Con miedo que he superado por el hartazgo y enojo de los abusos del crimen organizado, 40 habitantes de Cachán de Echeverría, perteneciente al municipio de Aquila, Michoacán, decidieron levantarse armados solo con ocho escopetas para sacar de este lugar donde viven 150 familias a un grupo de integrantes de los Caballeros Templarios que desde hace cuatro años se apoderaron de esta comunidad y superaron a la autoridad oficial y ejercían la suya. Como ha sucedido en cada uno de los pueblos que han sido tomados por los grupos de civiles armados en más de 20 municipios, en este sitio, ubicado en la región Costa Nahua, a 29 kilómetros de la cabecera de Lázaro Cárdenas, los hombres que decidieron revelarse el crimen organizado recibieron el inmediato apoyo de los autodefensas y luego de la Policía Federal y de elementos de la Armada de México, lo que inhibió que continuaran operando integrantes de los Caballeros Templarios que violentaban a la población. Pues ellos traían sus trabajos y de todas maneras nos molestaban, y ya pues estaban viviendo casi el gobierno de ellos, acá con nosotros, ya que la Policía Municipal ya no operaba, pues ya casi no teníamos visita del Presidente Municipal, no teníamos apoyo, estábamos jodidos. Pues ya decidimos organizarlos para que nos viera el gobierno, porque también nosotros estamos inconformes sobre el crimen organizado, porque es el que ya casi nos estaba mandando. Y la presión era muy fuerte, fenomenal. La situación, dicen quienes viven aquí, ya era muy difícil. Así que bueno, pues se alzó a este brote del Policía Comunitario, es para también defender nuestros derechos, porque esas personas ya se estaban valiendo con ellos, los que vivían al lado de ellos, pues casi violentar y quitarnos los derechos de nuestros derechos de tierra, trabajadores, y por la verdad sí, muy intenso la violencia que llevaban, y pues nos quitaban, ya nos estaban quitando los derechos, ¿sabes? ¿Ahorita los Templarios ya huyeron? Andan por ahí, hay unos residuos, un par de partes, porque ahorita se brincó así unas partes, hasta Caleta, pero hay partes, hay unas partes, unos puntos que todavía hay en manaditas, este, el movimiento es de llevarlo a paso a paso, ir limpiando, porque hay mucho todavía, todavía falta, y todavía no se ha capturado, unos ya se están saliendo de aquí del Estado, se van para Colima, otros lados, y pues ese trabajo se va a llevar, pero sí se va a ir llevando a poco a poco. Nosotros en cada pueblo conocemos qué personas son, pero no le podíamos hacer frente, porque si hiciermos frente, pues nos iban a matar. Aquí, como en decenas de puntos, en los más de 20 municipios donde hay presencia de los grupos de autodefensa, se instaló un retén al que llegan mujeres a prepararles alimentos. Ellas vienen todos los días, son esposas y hermanas, como Ángeles Huerta Domínguez, estudiante del cuarto semestre de la carrera de Desarrollo Indígena Sustentable en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Se encargan de la comida, de la cocina, ¿cuántos alimentos preparan en el día? Como 40. ¿Como 40? Sí. ¿Y todo el pueblo es el que aporta para todo? Sí, sí, lo que uno puede aportar aquí, lo que vaya poniendo, lo que se va a traer aquí. Los habitantes de esta comunidad confían en que pronto se restablezca la paz y el orden. Para el Universal Televisión, Julián Sánchez.